Buenas tardes, bienvenidos a este webinar que es una actividad más que organizamos desde el Ministerio de Industria y Comercio en el marco del componente de fortalecimiento institucional del programa MIPI Me Compite. Darles la bienvenida a todos, las buenas tardes para que nos escuchan desde Paraguay, las buenas noches para que nos están escuchando ya desde Europa o desde otras latitudes. En primer lugar, disculpamos al moderador que teníamos previsto para esta actividad, quien tuvo una incidencia de última hora y no llegó a tiempo para conectarse. Entonces, vamos a ir directamente a la actividad. Como les decía, es un webinar que organizamos desde el Ministerio de Industria y Comercio. En este caso, tratamos el tema tan relevante de gráficos estadísticos, requisitos de calidad para su elaboración. Bueno, si bien lo hemos enmarcado en el ciclo que tenemos de habilidades profesionales, realmente contribuye en gran medida al tercer ciclo, que también organizamos varias actividades, que es el de decisiones basadas en evidencia, estrategia y ciclo de políticas públicas. Porque hoy vamos a hablar de varios requisitos que tienen que cumplir los gráficos que elaboramos y, dependiendo de cómo los elaboremos, estamos contribuyendo a la toma de decisiones correcta o podemos, de alguna manera, desvirtuar esa toma de decisiones. En mi caso, para quienes no me conozcan, soy la conferencista Palmira López Fresno, jefe de equipo de fortalecimiento institucional del programa MIPI Me Compite. Como les decía, el webinar está organizado en el marco de este programa, que es financiado por la Unión Europea para el periodo 2019-2023 y que tiene como objetivo central contribuir a mejorar la competitividad de las MIPIMES para, con ello, aportar al crecimiento económico inclusivo y sostenible del Paraguay. Es implementado por cinco instituciones públicas y del sector privado, que son líderes en sus respectivos ámbitos de actuación. Tenemos en la parte ABRO a la Federación de Cooperativas de Producción, FECOPROD. En la parte industrial, a la Unión Industrial Paraguaya, que es otro gremio muy potente en Paraguay. Después, contamos con el Grupo Banco Mundial, una entidad muy reconocida de ámbito internacional y con otra entidad también de ámbito internacional líder en desarrollo inclusivo y sostenible industrial, inclusivo y sostenible que es Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y el Ministerio de Industria y Comercio es la contraparte institucional del programa e implementa el componente de fortalecimiento institucional. Por lo tanto, tiene dos roles, como implementador y como contraparte. Bueno, pues, ya sin más, porque tenemos una temática muy interesante, pero además bastante de gran alcance, les recuerdo algunas pautas que les pueden ayudar para tener una mayor atención en el webinar y mejor conexión. Fundamentalmente, les diría que, de ser posible, se ubiquen en una zona que no tenga muchos ruidos y la conexión a internet no siempre es todo lo bueno que quisiéramos, pero optimicen todo lo que puedan. Que participen realizando sus consultas y comentarios en el chat. Hoy tenemos muchos participantes. En estos momentos ya tenemos 417, esperamos del orden de 700. Es casi imposible el poder dar respuesta a todas las preguntas. De hecho, saben que en los webinars, cuando en las actividades virtuales, cuando se superan los 150 participantes, ni siquiera se da esa opción. Nosotros siempre nos enfocamos y promovemos que los participantes puedan trasladar sus preguntas. Entonces, las escriben en el chat y yo me comprometo que aquellas que no puedan responder durante esta hora que dura el webinar, yo me comprometo a responderlas por escrito y enviarles como parte de la presentación las respuestas. Recuerden también, sobre todo para aquellos que son fieles, que participan habitualmente en nuestras actividades, que al finalizar, en un plazo máximo de 15 minutos, van a recibir un link para una evaluación. Les toma menos de un minuto y es muy importante para nosotros, para poder mejorar nuestras actividades. Y, por último, aquellos que estén conectados al menos el 80% del tiempo de duración de este webinar, esto es 45 minutos al menos, van a recibir un certificado electrónico de participación. Y como sé que es difícil desconectar, porque en cuanto entre a comentar los diferentes requisitos de calidad de los gráficos, pues les va a ser difícil desconectarse. Entonces, entiendo, asumimos que todos ustedes van a recibir certificado de capacitación. También recordarles que en unos días recibirán la presentación que voy a utilizar hoy y el link a la grabación de este webinar, porque se está grabando como todos, para que otras personas se puedan beneficiar del conocimiento que entre todos compartamos. Voy a evitar presentarlo a mí misma. Este webinar es parte de la presentación, o sea que la mayoría ya me conocen y los que no me conozcan, únicamente decirles que soy la jefe de equipo de fortalecimiento institucional del programa MIPI me compite. De formación, soy doctora en economía de empresa, con varios másters en logística y comercio internacional, en administración de empresas y en finanzas, y de formación básica. Soy licenciada en ciencias económicas y empresariales. Y bueno, pues en esa orientación, en mi compromiso con la profesión que ejerzo en gestión de cooperación internacional, pues estoy siempre poniéndome al día para poder aportar a todos el conocimiento más avanzado en cada momento. Es parte de mi compromiso, de mi responsabilidad individual para con todos ustedes y para con la sociedad en su conjunto. Dicho esto, vamos directamente a la temática. La hemos titulado Gráficos estadísticos, requisitos de calidad para su elaboración. Y le hemos puesto el apellido de alguna manera de estadísticos, bueno, pues para que se entendiera bien qué es lo que vamos a tratar hoy. Los resultados que esperamos de esta actividad es que al finalizar el webinar, que va a durar, son 60 minutos, en estos momentos 55 restan. Al finalizar el webinar, todos ustedes como participantes tendrán mejores elementos para elaborar gráficos. Gráficos como parte de los informes que hagan, de estudios específicos, de publicaciones, etc. Gráficos que por un lado reflejen el mensaje que intentan trasladar de manera clara y sintética. Por tanto, ahí ya les avanza un requisito de calidad de los gráficos. Los gráficos son apoyo. Nos apoyan a trasladar un mensaje al público, a los receptores que nos están leyendo, ¿verdad? Y por otro lado, que sean rigurosos, porque cumplirán con todos los elementos de calidad de acuerdo a las buenas prácticas que les voy a trasladar y que he estructurado la presentación de manera súper clara para ir punto a punto en los 14 requisitos de calidad de los gráficos. Parece una cosa básica, sencilla, una temática bastante, diría, básica más que sencilla, ¿verdad? Pero en la universidad no nos enseñan y es curioso cómo ver que incluso instituciones internacionales y nacionales de referencia, pues, incumplen parte de estos requisitos. Bueno, pues, respecto al contenido, he estructurado en cuatro puntos. El primero es, ¿cuándo procede insertar un gráfico en un documento? Los gráficos no son adornos, ya me estoy avanzando a parte de mis mensajes. Los gráficos no son para que quede bonito un documento, le damos color, le damos forma. No, los gráficos apoyan un mensaje que estamos intentando trasladar. Por lo tanto, la primera decisión siempre es, ¿necesito un gráfico o no necesito un gráfico? Y esa es la primera reflexión que vamos a hacer. La segunda es, una vez decidimos que necesitamos un gráfico, ¿cómo seleccionar el gráfico, el tipo de gráfico más adecuado en cada caso? En un informe que estemos haciendo, en un estudio que estemos haciendo, no todos nuestros gráficos serán de barras, no todos nuestros gráficos serán de tortas, no todos nuestros gráficos serán de líneas. Dependiendo qué mensaje intento trasladar en cada momento, corresponderá un mensaje de líneas, un mapa, o sea, un gráfico con un mapa coloreado, un gráfico de barras, etcétera. Ese es el segundo tema que vamos a tocar. El tercero es, una vez ya incluso decidimos el tipo de gráfico, ¿qué requisitos de calidad debe cumplir ese gráfico? Es decir, ¿qué elementos, qué buenas prácticas tenemos que aplicar? ¿Qué elementos tiene que cumplir o con qué elementos tiene que cumplir? Y por último, les voy a dar también un recurso. De aquí se van a ir con conocimiento muy concreto para aplicar desde esta misma tarde, pero además con herramientas que les pueden ayudar a hacer sus gráficos. Excel es buenísimo, excelente, un poco aprovechando el nombre, ¿verdad? Que tiene, pero también hay otras herramientas de las cuales, de todas las posibles, les he traído una específica. Y lo que no vamos a ver es elaborar paso a paso un gráfico. Es decir, esta actividad es útil para todos, para aquellos que hacen gráficos en su día a día y que incluso pues ya son expertos o expertas utilizando gráficos, como para aquellos que incluso no sepan hacer gráficos, pero que sepan que cuando los tengan que hacer, qué requisitos de calidad tienen que cumplir. O sea, no vamos a tomar una hoja de Excel, ir a los datos y elaborar un gráfico. Tampoco vamos a entrar en requisitos específicos de edición de gráficos que apliquen, por ejemplo, cuando publicamos un artículo en una revista y nos dicen que los gráficos tienen que tener X o Y requisitos. O cuando incluso una institución tiene un manual de estilo propio. Pero este manual de estilo en todos los casos debería cumplir con estos requisitos que yo les voy a explicar a continuación. Y vamos con el primer punto. La primera reflexión es, ¿cuándo procede elaborar un gráfico? Y aquí la decisión es, los gráficos se justifican cuando citamos muchos números. Si yo estoy redactando un documento, digo que el PIB tiene un crecimiento, tuvo en el país un crecimiento promedio del 4,5 en los últimos 12 años, habiendo cerrado el 2021, me estoy inventando los datos, no es ningún país, con un crecimiento de 1,7%, ahí no necesitamos ningún gráfico. Excepto que entremos a comparar por tramos. Pues en la década X o en el quinquenio Y, pues el crecimiento fue superior al promedio, etcétera, etcétera. Es decir, cuando cito únicamente un dato, no necesitamos gráficos. Pero sí los necesitamos especialmente si pretendemos comparar datos o mostrar cómo están cambiando esos datos o cómo se relacionan entre sí los datos. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, antes de pasar al ejemplo, repetir ese concepto inicial. Los gráficos son apoyo para facilitar la lectura y comprensión del mensaje que intentamos transmitir en un documento. Se exceptuó una presentación. Según una presentación, lo que voy a exponer, pues son datos, no sé, de crecimiento económico, de inflación, relacionar unas variables con otras, evidentemente mi presentación estará muy basada en datos y, por tanto, en gráficos. Vamos a suponer este párrafo. Por resultado, los resultados 0, gestión, y 4, articulación y coordinación, fueron los que más recursos en tiempo consumieron de la EP. 39% y 34% respectivamente. Si ahí me quedo, posiblemente no necesitaría ningún gráfico, ¿verdad? Pero ahí ahondamos más porque nos parece relevante en el texto. Recuerden que cada documento que elaboran tienen que tener claro a quién va dirigido, qué objetivos pretende. En este caso, si es un reporte de actividad y de consumo de recursos financieros, tenemos que bajar al detalle. Y entonces dice, seguido del resultado 1, que es un 20%, y en menor medida del R2 y R3, 4 y 5% respectivas. Entonces, fíjense, si no incorporáramos el párrafo, perdón, el gráfico, y nos quedamos con ese párrafo, cuando ustedes leen el cuarto, la cuarta cifra, ya se han perdido. Entonces, necesitamos, los gráficos son apoyo para canalizar un mensaje. Siempre que escribimos algo es para trasladar un mensaje, unos mensajes que cumplan unos objetivos determinados para un tipo de público determinado, ¿vale? Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta al elaborar cualquier documento, a quién va dirigido, qué pretende, o qué pretende, o qué pretendemos, y a quién va dirigido. Por lo tanto, aquí uso un gráfico de apoyo. Yo creo que con esto se va viendo claro en qué momento necesitamos un gráfico. Vamos a suponer que estamos comparando, como dice aquí, las ventas regionales en dólares de cuatro regiones, de un país imaginario, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que explicar, y esto va desde octubre de 2019 hasta julio del 2021, bueno, abajo, verán que es por trimestres, o sea, las ventas trimestrales. Si eso lo tuviéramos que escribir todo detallado en un texto, se haría muy confuso. Estaríamos dificultando la lectura. O sea, cuando ahí, seguramente ustedes tienen experiencia de leer textos, párrafos donde se dan 10, 12 cifras, olvídense. Eso no sirve para nada, porque el mensaje no está llegando fácilmente a los destinatarios. Entonces, en esos casos hacemos un gráfico. Y aquí hay algo ya muy interesante en este gráfico que resulta, luego se lo voy a explicar, que la línea de arriba del noreste, fíjense, ya les avanzo aquí algo que tiene este gráfico. Tenemos una línea arriba, la verde, que tiene una interrupción y un puntito. Y abajo, quizá no lo están viendo ahora bien, pero cuando reciban la presentación la van a ver. Abajo dice, posible error tipográfico de los datos. Es decir, aquí, si las ventas están teniendo un promedio, vamos a entre 250.000 y 300.000, en ese mes había 839.000. Y dices, no, no puede ser. En ese trimestre, perdón. Y entonces ahí se alerta al store, porque si representamos los datos sin haber hecho, y aquí si nos escucha nuestro gran experto estadístico, Gustavo, pues, nos dirá, lo primero que hacemos es precisamente la limpieza de esos datos. ¿Vale? Bueno, no me voy a parar ahí, pero ven aquí el mensaje principal. Estamos comparando ventas de cuatro regiones a lo largo de tres años por trimestres, y eso sería imposible, sería muy confuso, si lo redactamos en un documento y no incluyo el gráfico. Seguimos. El siguiente punto es cómo seleccionar, o sea, resumen del punto uno. Los gráficos no son adornos. Los gráficos apoyan a trasladar un mensaje a nuestro público objetivo. Sean lectores de un documento, sean en una conferencia, oyentes, etc. Y siempre tenemos que pensar en los gráficos, cuándo son necesarios, son necesarios siempre, y cuándo tenemos que reportar datos de varios periodos, comparar, etc. Y si no, si solamente es un dato, no utilizaríamos un gráfico. Segundo punto, si sabemos que ya necesitamos un gráfico, ¿cómo seleccionar el tipo de gráfico más apropiado para cada caso? Y aquí, el criterio, el primero, antes de pensar si me gusta un gráfico de barras de líneas, uno que vi de un mapa que era hermoso porque coloreaba, uno que vi que era con, no sé, tartas que se comparaban o con flechitas. No, antes de pensar en eso es, ¿qué mensaje pretendemos transmitir? Estamos comparando la inflación entre varios países de Latinoamérica y la inflación antes y después de un determinado hito histórico o de una determinada decisión. Estamos comparando, no sé, en nuestro caso, MIPIMES industriales, MIPIMES rurales, con base en alguna variable. Estamos comparando, no sé, o viendo la evolución de nuestros participantes en las actividades y viendo por género qué estamos, cuál es el mensaje que pretendemos transmitir. El segundo, o sea, por lo tanto, un gráfico, insisto en esto, aunque sea muy reiterativa, un gráfico apoya a trasladar a los oyentes, a los lectores, etcétera, a los destinatarios de un documento, apoya a trasladar el mensaje que hay de fondo que pretendemos comunicar. Lo segundo es pensar en el tipo de gráfico considerando la utilidad para trasladar ese mensaje, no la estética. No es que me gusten esos gráficos de tartas y todo lo lleno el documento de tartas. O pensar que porque uno incorpora un gráfico de líneas, todos tienen que ser gráficos de líneas. No, cada gráfico responde a una necesidad, no a una estética. Lo que sí tenemos que tener cuidado en la estética, que esto no lo tenía considerado explicarles, pero es muy importante. Si estamos elaborando un documento y tiene varios gráficos, una vez elegimos un patrón de colores, mantenerlo a lo largo del documento. Eso es importante, aunque sean gráficos de países coloreados o regiones coloreadas, líneas, etcétera. ¿Vale? Pero eso es otra cosa diferente. Y el tercero, y muy importante, centrarse en la utilidad y huir de las modas. Y les digo que yo incluso había caído, me parecía que gráficos de barras estaban tan vistos que había que innovar con otro tipo de gráficos. Y luego ya verán las estadísticas que les voy a poner ahí, ¿verdad? Repetir, aunque sea muy cansadamente este mensaje, los gráficos son apoyo para facilitar la lectura y comprensión del mensaje o mensaje o mensaje que estamos intentando transmitir. Por lo tanto, apoyo. No se asusten por este tipo de gráfico, pero quiero hablarles que antes de que existiera Excel, antes de que existieran las computadoras, ya en el siglo XVIII, luego se lo pondré, ¿vale? Ya en el siglo XVIII se sentaron los precedentes de los gráficos tal como los conocemos hoy, con un gráfico en el ámbito económico que consideraba exportaciones e importaciones. Pero digamos que el antecedente más llamativo es de esta señora, una enfermera de Reino Unido, en el siglo XIX, 1856, fíjense que de aquella no había ni máquina, nada, o sea, era todo manual, Nitingale tenía una preocupación. Ella era enfermera y resulta que, y esto es un ejemplo muy bonito de toma de decisiones basada en evidencia, ella veía que estando en un periodo de conflictos, estando en una guerra, los soldados morían más por causas de infección, no derivadas de heridas de guerra, que por la guerra misma. Pero sin embargo el público entendía otra cosa. Y este es un magnífico ejemplo, hermoso ejemplo, de cuando no tenemos datos, no tenemos evidencia para sustentar políticas públicas o para mejorar servicios públicos, nos quedamos con lo que nuestra percepción nos dice. Y en el periódico leemos, o sea, nos pasó con COVID, ¿verdad? Recientemente en los últimos años, desde marzo de 2020, y nos pasa también en conflicto, mueren X personas. Ah, pero ¿qué pasa de las que no se reflejan ahí? Y esta señora se puso a recoger datos manuales, ¿verdad? De su cuaderno. Y lo que evidenció con este tipo de gráfico, que hoy, fíjense, desde 1856, cuántos años pasaron, sigue siendo un referente. Y lo que hizo es como un gráfico de tarta, pero radial, y marcó en esos radios, pues, diferentes causas de fallecimiento. Se lo voy a explicar aquí mejor. El gráfico muestra las causas de las muertes de los soldados durante la guerra de Crimea y dividió en tres categorías. Aquellos que mueren por enfermedades infecciosas, incluyendo cólera y disentería, que es azul, ¿ya? Fíjense lo que es un gráfico útil. Les voy a pasar hacia atrás. Azul. Enfermedades infecciosas. No hace falta ver números aquí para darnos cuenta de que la mayoría de las muertes están causadas por enfermedades infecciosas. Fíjense en la utilidad del gráfico, ¿verdad? Bueno, las heridas en rojo y todas las otras causas en negro. Ella hizo tres categorías. Bueno, entonces, ella lo que utilizó fue lo que sería el gráfico de torta, ¿verdad? Pero el área de cada cuña es proporcional, por supuesto, a los datos, y es el radio de cada porción, es decir, la distancia desde el centro hasta el borde exterior, lo que representa los datos, la magnitud, no solamente el ángulo. Esta señora, ¿cuál era su preocupación? Volvemos al mensaje principal, ¿verdad? ¿Para qué necesito el gráfico? ¿Qué mensaje intento trasladar? Bueno, pues su mensaje principal era que incluso durante los periodos de intensos combates, como fue en noviembre de 1854, y cuando tengan la presentación, jueguen un poquito, analicen y ya verán qué interesante es, pues murieron muchos más soldados por infecciones que por heridas de guerra. ¿Cuál era el problema de base? Las condiciones sanitarias de los hospitales militares. Ella, a través de este gráfico, logró mejorar esas condiciones, lo envió a la oficina de la guerra y contribuyó a lograr los hospitales, mejores condiciones en los hospitales. Es decir, es un magnífico ejemplo de toma de decisiones basada en evidencia, que es parte de lo que trabajamos en MiBime Compite, en uno de nuestros resultados esperados y de nuestros componentes, donde tenemos que fortalecer políticas públicas basadas en evidencia. Si no tenemos datos, no tenemos evidencia. Si no representamos bien los datos, malamente podremos tomar y apoyar en la toma de buenas decisiones. Imagínense este gráfico. Esto es un ejemplo real. ¿Ustedes podrían navegar en este gráfico? Mira, lo primero, ya dejemos de lado a las personas que tengan dificultades con los colores o aquellas personas que lean el gráfico impreso en papel en blanco y negro. No hay quien diferencie estos colores. Este gráfico es completamente inútil. No transmite la información de manera clara. Es bonito, bueno, se podría decir, pero, o sea, para lo que entendemos, desde luego, no. Es horrible, es horrendo. Aquí no hay quien navegue en esta información, ¿vale? Por lo tanto, de esto estamos hablando y de esto vamos a continuar hablando en este webinar. Veamos este gráfico. Les dejé la información porque lo que nos interesa son las barras. Vamos a ver posteriormente un gráfico de barras se utiliza muchísimo, además se recomienda muchísimo cuando queremos comparar información. La primera pregunta es, si pretendemos que este gráfico nos apoye en la toma de una decisión, ¿este gráfico está transmitiendo la información de manera clara? Hombre, pues en principio parece que sí, pero veamos cuál es el mensaje. Nuestro mensaje es reflejar los encuentros diarios que las personas mayores de 70 años, les estoy traduciendo el subtítulo del gráfico, tienen con personas de otras edades por tramos de edad. Por eso vemos de 0 a 4, 5 a 9, 10, 14, 15, 19. Esos son tramos de edad de las personas con las que las personas mayores de 70 se están encontrando. En este periodo indicado, de mayo 2005 a septiembre de 2006, y comparando dos países, Gran Bretaña es el color más claro, azul más claro, y Italia el azul oscuro. Bueno, pues cualquiera de nosotros, bueno, muchos de nosotros, no iba a decir porque aquí yo sé que tenemos expertos en estadística, utilizaríamos este gráfico, bien en formato vertical como está o en formato horizontal. Pero ahora también vamos a ver si podemos mejorar el gráfico. ¿Podemos hacerlo más claro? Sí. Y fíjense qué ejercicio más bonito. Si estamos comparando ideas, hagamos una pirámide poblacional, ¿verdad? Ahora utilicemos esa idea de la pirámide poblacional y entonces ponemos un país a un lado, otro país al otro lado, a la izquierda, Gran Bretaña, a la derecha Italia. Aquí es mucho más fácilmente comparable. Se lo pongo ahora junto. ¿Ven cómo ha mejorado? ¿Cómo traslada muchísimo mejor el mensaje? Sabemos que en Italia conviven estas personas, o sea, tienen muchas más interacciones con personas de 10 a 14 años, mientras que en Gran Bretaña es con personas de mayor de 70 años. ¿Vale? Pues de esto vamos a seguir hablando a continuación. Se lo he puesto junto, se lo podía haber separado, pero tengo bastante material y es un tema bastante denso, ¿verdad? E intenso. Entonces, quiero compartir con ustedes lo máximo posible. Entonces, lo he puesto a la vez. Es el mismo gráfico, pero a simple golpe de vista, fíjense la claridad del gráfico de la derecha comparado con el gráfico de la izquierda. Muchos de nosotros haríamos el gráfico de la izquierda, que además nos lo hace Excel. Le pongo las etiquetas, le digo que esas son las etiquetas, le pongo la escala y ya me representa los datos. Pero fíjense qué ha hecho aquí en los periodistas. Es el mismo gráfico y como tengo etiquetas de datos que ocupan mucho espacio, lo que han hecho es cómo podemos optimizar esto para que el gráfico se vea mejor y para que pueda comparar mucho mejor, para que sea más nítido, ¿verdad? Que es una palabra que se utiliza muchísimo, recuerdo en Guatemala, que es perfecto. El de la derecha es mucho más nítido. ¿Qué han hecho? Le ponen los números, o sea, los datos, los valores reales, 13, 16, empezando por abajo, 21, 25. Le ponemos las etiquetas a la parte derecha, resalta muchísimo más, y en los tres de arriba se las pongo dentro. El gráfico es mucho más claro. ¿Es el mismo gráfico? Sí, pero optimizado. ¿Y optimizado para qué? Para que el mensaje quede mucho más claro. Se sabe perfectamente que el European Future Fund, el SoftBank, Edition Fund, dos, y el uno son los que más han invertido. Veamos. Ahora los gráficos recomendados. He tomado los de uso más frecuente, y aquí algunos se sorprenderán. ¿De por qué tomo los que se llevan utilizando más de 60 años y no he innovado con alguno? Pues, ahora verán el por qué. Lo primero es gráfico de barras. ¿Cuándo utilizamos un gráfico de barras? ¿En horizontal o en vertical? ¿Cuándo comparamos valores? ¿Cuándo comparamos valores o incluso cuando representamos una serie de valores y vemos la evolución? Lo que pasa que ahí ya veremos también el gráfico de líneas. En general, las barras son idóneas para comparar valores, porque permiten reflejar mucha información en poco espacio. Cuando comparo, jamás utilizaré un gráfico de tarta, jamás utilizaré un gráfico, no sé, de zonas geográficas, etcétera. ¿Vale? Excepto que ahí utilice en los mapas una buena codificación de color y por intensidad, pero no tenga más de 3 o 4, que son los que se permiten comparar fácilmente. Y se utilizan, y ojo al dato, con mucha frecuencia. Por ejemplo, el grupo editorial y de comunicación de Economist calcula que entre el 30 y el 35% de los casos, de los gráficos que ellos publican, son de barras. O sea, no me lo estoy inventando yo, no es que me gusten las barras y que sea, no sé, poco moderna en gráficos. No, es que ellos dicen, más de un tercio de nuestro gráfico siempre son de barras, porque son los que transmiten, son muy útiles para transmitir información de manera clara. Ahora bien, seguramente, y luego van a haber ejemplos, pueden utilizar las barras que se van acumulando con valores y entonces comparamos también. Pero ojo, luego les voy a poner un ejemplo, ojo con ese uso, porque solo los segmentos de abajo son los que son fácilmente comparables y no nos pasa como el que acabamos de ver, que era tremendo, ¿verdad? Los gráficos de líneas, ¿cuándo utilizamos gráficos de líneas? Pues son idóneos para mostrar tendencias, o sea, inflación, PIB de un país, producto interno bruto, evolución del número de participantes en capacitaciones, evolución de satisfacción o insatisfacción, cuando quiero ver una tendencia. Y se utilizan con mucha frecuencia. En el mismo grupo de comunicación, entre el 40 y el 50% de los gráficos que publican son de líneas. O sea, que fíjense que entre líneas y barras ya nos hemos cogido la mayor parte de las opciones recomendadas, ¿verdad? Para gráficos. El gráfico de pastel o la torta o la tarta o como la quieran llamar en cada país, pues poco recomendados. Solamente son muy buenos cuando, esto no se lo puse ahí, cuando queremos mostrar porciones, ¿cuánto representa una porción respecto al total? Pero, ojo, nuestro límite va a estar cuando tengan dos o tres segmentos a comparar. Si estamos comparando 10 porciones, olvídense, no es un gráfico de tarta, porque entonces ya no se va a seguir ni por colores, ni, por supuesto, con otros códigos en blanco y negro. Y aun cuando quisiéramos poner las etiquetas de datos, es muy confuso, que eso es también de lo que vamos a ver. Un poquito a continuación. Y, por último, tendríamos de estos cuatro de usos más frecuentes, y recuerden lo que les acabo de comentar, con los dos primeros ya tienen el 90% de los gráficos más recomendados. Los gráficos de dispersión los utilizamos para mostrar la relación entre dos variables. Pero, ojo, cuidado con las correlaciones falsas de las que les voy a poner algún ejemplo. Mire, este primer ejemplo de la izquierda es lo que les comentaba de, ojo, cuando estamos utilizando gráficos de barras y estamos comparando porciones. Afortunadamente, en este gráfico es fácil de leer, porque, bueno, por supuesto, las porciones de abajo se leen, siempre se compara muy fácilmente, ¿verdad? Lo acabamos de decir. La del medio, aquí es muy fácil porque vemos que va aumentando como si fuera un embudo, ¿verdad? Pero la de arriba ya no es fácilmente comparable. En 2018, 2021 ya empieza a tener algún problema. Y las otras en este caso bastante sencillas, pero seguramente ustedes utilizaron ejemplos o han visto ejemplos donde cuando utilizamos estas porciones ya se pierde la comparatividad. Y a la derecha tenemos un gráfico que sería el de líneas, pero bueno, llamado por áreas, donde con esas tres me permite ver fácilmente, pero también hay que tener cuidado cuando comparamos más áreas. ¿Qué requisitos de calidad? Y me voy al punto tres. Tiene que cumplir un gráfico. Y aquí son bastantes. Me voy a tomar un tiempo y no se pierdan ninguna. Ya les avanzo que son 14. Por lo tanto, no, no se desconecten. Tenemos en estos momentos 746 participantes. No se pierdan esto porque pocas veces lo habrán visto o lo van a ver reunido. O sea, aquí les traigo los estándares del grupo The Economist. Bueno, en lo que pude y lo demás se lo voy a explicar de palabra. ¿Qué requisitos debe cumplir un gráfico? Bueno, lo primero vamos a diseccionar hoy. Espero que no me canto. Que no me está cambiando. Bueno, mientras les hablo pediría al equipo que me pase, me tome el control, me lo vuelva a dar para ver si puedo pasar las diapositivas. Bueno, lo primero que vamos a hacer y aquí ya lo tenemos es diseccionar un gráfico. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué elementos tiene que tener? Bueno, tiene un título. Luego les voy a volver a hablar de esto. No estamos hablando de momento de, bueno, se lo avanzo. Cuando introducimos un gráfico en un documento, lleva un encabezado de gráfico o un pie de gráfico donde pone gráfico y el número, por ejemplo, o figura, porque también se pueden llamar figuras, figura, número, tal. Entonces sería para insertar en el texto figura, número. Vamos a suponer que es la 7 y ahí pondría el título. Pero vamos a tomar el gráfico en sí mismo, porque esto es lo que podrían insertar en una, en un artículo, en una noticia, incluso un breve documento que no tenga muchas figuras, en una presentación, por supuesto. Tiene un título y en ocasiones es recomendado que lleven un subtítulo. Por ejemplo, aquí es título, la gran preocupación. Bueno, esto es periodístico, por lo tanto, ellos buscan títulos que sean llamativos. Y lleva un subtítulo, intercambio de artículos de The Economist que mencionan COVID-19 o coronavirus en el año 2020. O sea, el intercambio en el año 2020, desde enero a diciembre, vemos ahí, ¿verdad? Bueno, de hecho llega como a mitad de diciembre. Entonces, el subtítulo, el título es lo que es más llamativo. Y el subtítulo es la explicación del gráfico. No siempre tiene que llevar subtítulo. Es optativo y ustedes lo utilizan si quieren, ¿verdad? Si quieren, cuando sea necesario. Después, lleva siempre, siempre, imprescindible, la fuente de los datos. Siempre. Si es de, no sé, si estamos en un país, es del banco central de ese país, si es de fuentes internacionales, como puede ser Cepal, como puede ser Naciones Unidas, como puede ser, no sé, el Fondo Humanitario Internacional, como puede ser, no sé, UNICEF, etcétera. O sea, la fuente de los datos siempre. Hay excepciones, pero mejor no las comento, porque no son aplicables en la mayoría de las ocasiones. O sea, una excepción le puedo decir, y fue el caso de mi tesis doctoral, tiene casi 200 gráficos y tablas, la mayoría son de elaboración propia, y entonces me dijeron, no vas a poner elaboración propia en todo ese número, se entiende que es elaboración propia, excepto tres o cuatro que has tomado de otras fuentes, ¿vale? pero eso normalmente no aplica a ustedes en lo que es un informe, un estudio, etcétera. ¿Qué más lleva? Lleva el año o periodo. Aquí vemos arriba que es 2020, pero podría ser 2020-2022, 2015-2021, etcétera. Lleva las unidades en la escala. No podemos tener gráficos que no lleven unidades. Aquí medimos en porcentajes. En otras ocasiones es en dólares, en otras en guaraníes, etcétera. Lleva los valores siempre en el eje de las íes. Aquí quizá alguna de ustedes se estará preguntando por qué el eje de las íes lo tengo a la derecha cuando normalmente va a la izquierda. Bueno, es una opción que han tomado en este caso, pero normalmente va a la izquierda. Después tenemos líneas de división que no siempre son necesarias, depende de los casos, pero que en este caso ayudan a interpretar los datos, ¿verdad? Tenemos la línea de base, que en este caso comienza a cero. Tenemos los marcadores de división del eje, lo necesitamos, va por meses, enero, febrero, marzo, con un TIC, con un marcador. Tenemos el eje X y esos son los elementos de los gráficos. No puede faltar ninguno. O sea, un gráfico que no tenga unidades no sirve para nada. Un gráfico que no tenga título no sirve para nada. Un gráfico que tenga la escala, ya hablaremos ahora de escalas distorsionadas, pues no sirve para nada. Estamos hablando de cómo representar los datos fiables. Eso ya para comenzar, ¿verdad? Tener datos fiables. Cómo representamos los datos para ayudar a trasladar el mensaje o los mensajes que queremos a nuestro público objetivo. Yo diría, si estuviéramos en MIPIME Compite, los datos para la toma de decisiones respecto a servicios públicos para mejorarlo en área de competitividad de las MIPIMES o para sustentar mejores políticas públicas. Vamos ahora a los requisitos. Ahí les puse los elementos. Veamos ahora los requisitos que tiene que tener un gráfico. No sé si decirles que se sorprenderían de la cantidad de gráficos de ocasiones en que los gráficos no son legibles. Creo que no se sorprenderían porque ustedes mismos tienen esa misma experiencia que yo, ¿verdad? Viendo documentos y muchos de ustedes al menos. Este gráfico, que por supuesto no lo están viendo, no se ve, está al 100% del... Ay, perdón. Está al 100%, es que no sé... Sí, lo pone ahí. Al 100% del tamaño de la página en la que fuese. No se ve nada. No se ve la escala. Veo unas barras azules y veo un incremento. Y eso sí, veo el porcentaje de incremento. El resto no veo. Entonces, esa es la primera deficiencia en los gráficos que tenemos que evitar. Los gráficos tienen que ser legibles pensando en una página al 100%. O sea, no piensa en un documento donde yo voy al zoom de... O sea, en la pantalla y lo aumento al 400%. No. Al 100% de tamaño, o sea, al tamaño real tienen que ser legibles. Voy a ir un poquito ahora más rápido. Aquí. Segundo, tiene un título, ya lo hemos hablado, que explica el contenido del gráfico. Es decir, que muestra el gráfico y en ocasiones un subtítulo. Esto me lo pasó más rápido porque lo acabamos de ver. Este gráfico, que es un ejemplo real, lo tomé de un documento, no sirve para nada. No se sabe qué es. No se sabe en qué estamos midiendo, qué representa, etcétera. Por lo tanto, recuerden, lo he puesto así del 1 al 14 para que les quede impreso y, bueno, para que les quede a mano y lo puedan revisar siempre que quieran, ¿verdad? Entonces, lo que les decía antes, cuando además los gráficos incluyen un documento escrito, llevan un encabezado o pie de gráfico con el número del gráfico, figura y el título. Y el número de gráfico se deben citar en el texto. Es decir, vamos a suponer que estamos hablando de exportaciones y decimos las exportaciones han crecido en el periodo tal, tal conforme muestra la figura 5 o, entre paréntesis sin más, figura 5. La figura 5 es esta y llevaría un encabezado o pie de figura que diga figura 5, evolución de las exportaciones suponiendo que fueran exportaciones en millones de dólares de tal país, por supuesto, en el periodo tal y tal. ¿Para qué hay que mencionar en el texto, citar en el texto? Porque a la hora de editar el documento, a la hora de que nosotros no tengamos muchos espacios, ese gráfico 5 se puede ir a otra página sin ningún problema. Vale, ese era el segundo requisito de calidad. El tercero tiene fechas en el eje X si incluye una serie temporal o en su defecto en el título o subtítulo. Por no volver ahora atrás, pero recuerdan que el gráfico ponía 2020. Las fechas ya van en el título. Si no fueran ahí, abajo tengo que indicar a qué fecha se corresponde. Me voy a ir para atrás. En este caso, el periodo es 2021-2021, pero en otros gráficos se dieron cuenta que empezaba, por ejemplo, en el que le puse de ventas, julio-2019 y luego ya pone octubre, sin 2019. Cuando entra el 2020 ya marca el 2020. O sea, la fecha tiene que estar clara. Entonces, este gráfico, índice de facilidad para hacer negocios, ranking. Y compara países, pero no me está diciendo ni la fuente, si la fuente la pone, Banco Mundial, pero a qué año se refiere. Entonces, error en el gráfico no indica la fecha, el periodo. El número cuatro, las unidades están especificadas en el eje Y. Ya recuerdan cuando vimos los componentes del gráfico, porcentaje en aquel caso, era porcentaje. Pueden ser unidades de venta, pueden ser millones de dólares de venta o miles de dólares, etcétera. O sea, en algún lado tiene que identificar las unidades de ese gráfico. Imagínense este. Es un ejemplo también real. Asistencia técnica, ¿de qué? Estamos hablando de horas, estamos hablando de coste, ¿cuál es la unidad que hay aquí? A efectos de que ustedes vean mejor y también de agilidad, les estoy poniendo el ejemplo incorrecto para que lo vea más claro, ¿verdad? O sea, no, porque es muy fácil identificar el correcto, sería indicando las unidades. Perdón. La quinta, se indica la fuente de los datos para proveer confianza, o sea, es un rigor del gráfico, ya lo hemos visto en gráficos anteriores, ¿de dónde han salido esos datos? Hay que ponerlo, ¿vale? En este, o sea, otro error que tiene es que no tiene la fuente de los datos. El sexto es cuando sea, volvemos al mensaje que les trasladaba al inicio. Un gráfico apoya a trasladar un mensaje, un mensaje a través de una presentación en PowerPoint, a través de un documento que están elaborando, sea un informe, sea un, no sé, un dictamen incluso técnico, sea un estudio específico, etcétera. Entonces, hay ocasiones donde nos puede interesar incluir alguna anotación en el gráfico, alguna explicación, pero que lo haya, lo haga más legible para facilitar esa lectura. Puede ser una referencia geográfica, puede ser una explicación al pie del gráfico, o incluso en ocasiones dentro del gráfico se incluye un pequeño cuadro de texto. Por ejemplo, este gráfico, si va para expertos economistas del Banco Central, no hace falta ninguna explicación, pero si fuera que esto lo leemos en un diario y, por tanto, va para todo tipo público, hubiera sido bueno poner en ese valle que hay, ¿verdad?, de las líneas o a pie del gráfico unas breves notas explicativas. ¿Por qué? Pues porque tenemos varias líneas que se solapan, que no se entiende bien esto de subyacente, estamos hablando si va para el público general, la inflación de servicios, de bienes, del promedio ponderado, o sea, hubiéramos apoyado con una pequeña nota a pie de gráfico o incluso en el gráfico, ¿verdad? En el, perdón, le di dos veces clic, perdón, este último punto es que cualquier adición de elementos al gráfico, sean esas líneas que habíamos visto o cuadrícula, los puntos en las líneas que representamos como tienen ahí en la infografía, ¿verdad?, en si le vamos a poner esas intersecciones o no, si se las ponemos de qué tamaño son, de qué forma son, todo eso tiene que contribuir a facilitar la lectura del gráfico, no a dificultarla, no estamos hablando de estética, ay, qué bonito que le puse unas intersecciones, o sea, los puntos de las líneas y se lo puse en un rombo y además se lo puse en otro color, pero con el borde, no, no es una cuestión de estética, es siempre pensar en qué mensaje traslado a quién voy a trasladar este mensaje, cómo puedo facilitar a través de los gráficos y por supuesto de la buena redacción del documento que ese mensaje le llegue. Por lo tanto, cualquier adición que hagamos es para ayudar a trasladar esa información, a facilitar la lectura y no a dificultarla, hay que evitar sobrecargar de información. No se preocupen porque me voy a tomar gran parte del tiempo, prefiero explicárselo y luego las preguntas que no dé tiempo a resolver hoy yo me comprometo a enviárselas por escrito. Otro adicional es, y esto importantísimo, que no cometan este error que también es frecuente. En los gráficos de barras, barras, LGI inicia en cero siempre, tiene que iniciar en cero para evitar engaños visuales. Fíjese este gráfico, era, creo recordar desde cuando el Brexit, en el primero que fue el que se publicó, parece que del 40 al 43 hay un abismo, el 43 dicen que salgan de la Unión Europea, y el 40 que permanezcan visualmente, aunque parece que hay una gran diferencia. Bueno, la diferencia entre 100 es de 3 puntos y si me tomo como referencia al menor es un 3%, ¿verdad? Si la escala empieza en cero que es como debería comenzar, es prácticamente imperceptible. O sea, en gráficos de líneas, insisto, en líneas, perdón, de barras, insisto, en barras, no se puede modificar la escala, inicia siempre en cero. Cosa diferente a los gráficos de líneas. En los gráficos de líneas sí tenemos que, tenemos, o con frecuencia es necesario modificar el valor de partida, la línea de base para que no comience en cero. Les pongo dos ejemplos. Ven los números muy pequeños, pero lo van a tener cuando lo reciban. Si yo estoy viendo la temperatura anual, la evolución, y esto lo vi recientemente en un congreso en Asunción, en Paraguay, si yo mido la temperatura, la evolución en grados Fahrenheit entre 1880 y 2015, parece estable si empiezo en cero. Ah, pero es que si yo empiezo en otro valor, veo que claramente está creciendo. Por tanto, si yo quiero negar el cambio climático, pongo el de la izquierda. Y eso lo vi personalmente recientemente. El 10, hablando de correlaciones, no inferir una correlación entre dos variables cuando esta no existe. Yo les puse aquí el link a una página que se pueden reír muchísimo porque yo les traje un gráfico, ¿vale? Pero ahí pueden ver muchos, no sé. Por ejemplo, la correlación falsa entre películas en las que interviene Nicholas Kett, como actor y accidentes en piscinas. En este caso es consumo per cápita de que somos arena falsamente, visualmente correlacionado con los doctorados otorgados en ingeniería civil. Por supuesto que no hay correlación. No por comer más que somos arena uno, o sea, hay más doctorados, ¿vale? Entonces, ojo con la interpretación de este tipo de gráficos en el texto que ustedes estén ideologando. ¿Vale? Estadísticamente no están correlacionados. Cuando falten datos como el primero que vimos, indicarlo. Por ejemplo, utilizando un gráfico de puntos en vez de líneas o incluyendo una nota al pie si únicamente faltan algunos valores. Es decir, nunca traten de engañar al actor. Si no hay datos se lo tienen que indicar. El 12, esto puede dar lugar a algún debate. Hay veces que utilizamos gráficos de dispersión, sobre todo cuando es para algún periódico o alguna noticia de, digamos, dirigida al público en general, que hay valores que son lo que llamamos outliers que pueden distorsionar y dices, elimínalo, pero di que lo eliminaste. Por ejemplo, en este gráfico ese que marqué con el círculo sería un outlier y dependiendo para qué esté utilizando el gráfico. Por supuesto, si es una cuestión rigurosa o un análisis de laboratorio nunca lo voy a quitar. El 13, el gráfico es claro. Se evitan recursos que introduzcan confusión, tales como incluir demasiados datos, como en el que les mostré al inicio, aquel de tantos colorines, o trucos visuales. Los gráficos 3D completamente desaconsejados. Miren donde puse la interrogación. ¿Qué segmento es mayor y en qué proporción es mayor? No, pues no lo sabríamos o difícilmente lo podríamos decir, ¿verdad? Ese gráfico con barras normales es mucho más claro. Repito, los gráficos no son adornos. No es que nos guste qué bonito o qué moderno soy y pongo 3D. No. ¿De acuerdo? Es la utilidad para trasladar un mensaje. Y el 14 y el 14 es que el gráfico, o sea, recuerden los pasos que hemos visto para los gráficos. ¿Necesitamos un gráfico? Sí o no. Si lo necesitamos, ¿cuál es el mensaje que tiene que apoyar o trasladar? Por lo tanto, verifique al final con una persona externa. No le diga nada. Denle el gráfico y ya, ¿qué ves? ¿Qué interpretas aquí? Y ahí verifique si ha cumplido con el mensaje que ustedes pretendían. Aquí les dejo ejemplos de buenos gráficos, ¿vale? Para que ustedes los analicen. Y, finalmente, les voy a dar el apoyo para elaborar gráficos, más allá de Excel, si lo quieren. Es un aplicativo gratuito, Data Rapper. Aquí tienen el link de acceso. Estas son pantallas de entrada. Ya ven que hay muchos tipos de gráfico, pero lo bonito de esto es que tiene esos cuatro pasos. El primero es carga tus datos y lo puedes tener en Excel. Pueden estar en la nube, pueden estar en un archivo en nuestra computadora, pueden estar en CSV, pueden estar en otro formato y ahí nos va guiando. Si no le decimos el tipo de gráfico, siempre nos va a recomendar el que esta página que funciona con base en inteligencia artificial, considere que es el gráfico más adecuado. Y con esto, acabo. Ya les comenté de mano que me iba a tomar casi todo el tiempo porque si hubiera ido más rápido, creo que ya fue bastante rápido, o haberme comido parte de la información, pues creo que les estaría restando parte del conocimiento que es útil para todos ustedes. tenemos cuatro minutos, voy a ver si hay preguntas, así al menos, pues no, han estado tan atentos al explicar, ah, sí, 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 aquí. ¿Dónde podremos descargar esta presentación? No, no la van, no la descargan, nosotros se la vamos a enviar en PDF en unos días, en cuanto tengamos los resultados de la evaluación, es muy importante que respondan a la evaluación que les vamos a enviar a continuación, les toma menos de un minuto, cuando analicemos esos resultados les trasladamos como siempre la presentación, el promedio de satisfacción y de utilidad y la grabación. Vale, aquí había muchos que se escucha bien que todo esto, perdón, aquí era un incidente interno, pero ya ven qué plan de riesgos identificados tenemos, ¿verdad? Vale, voy a otra, bueno, muchísimos de ustedes escribieron, muchísimas gracias. ¿En qué caso se usa eje principal y eje secundario? Ah, muy importante, no les he puesto ningún gráfico con eje secundario, el eje secundario es muy útil cuando quiero representar, comparar variables que tienen escala diferente, por tanto, en este caso tengo que utilizar, si yo tengo una escala no sé, de 0 a 100 con divisiones de 10 en 10 y luego tengo otra escala que va de 0 a 5.000 y las divisiones son de 500 en 500, tengo que utilizar dos escalas y en ese caso y lamentablemente Excel empeoró muchísimo, era tan claro para añadir segunda escala y ahora empeoró un poquito, pero siempre que compare datos en escalas que son diferentes, ¿de acuerdo? Porque si lo comparan la misma, uno le va a salir una línea plana y entonces no ve nada. ¿Cómo usar adecuadamente el indicar la fuente, la expresión elaboración propia? Podría dar ejemplo de cuándo sí, cuándo no. Miren, si están elaborando un informe y lleva tres, cuatro tablas y gráficos, ahí si es de elaboración propia pongan elaboración propia. Yo les puse el ejemplo de cuándo no, cuando tenemos 200 que son de, 200, 195 de los cuales son de elaboración propia, entonces ahí ya no. Pero en cualquier documento que normalmente ustedes, estoy segura que elaboran, pongan la fuente elaboración propia, pero ojo con eso. La elaboración propia es la elaboración. ¿De dónde vienen los datos? ¿Me basé en datos del BCP y resulta que los analicé con determinados cruces y la elaboración sí es mía o esos datos los he recogido a través de entrevistas? Porque pueden ser datos recogidos por mí misma, pero es entrevistas realizadas por el autor o por la autora. ¿Verdad? ¿En qué caso? Vale, como siempre es sumamente útil la información. Muchísimas gracias. Excelente. ¿Puede repetir el nombre de la aplicación? Ahí es DataWriter, pero lo van a recibir, no se preocupen. Bueno, muchas gracias. Estoy viendo aquí, ahí se me pasó. ¿Qué es sobre el uso de colores? Los colores se tienen que poder percibir y con esto acabamos, los colores se tienen que poder percibir bien. No utilicen un amarillo, un azul claro, que dependiendo de la pantalla de la otra persona o de la tinta de la impresora, si es impreso no lo van a ver. Y los colores, una vez eligen un pantone, como llamamos, toda una paleta de colores, utilicenlo de manera consistente en los gráficos de ese mismo documento. Normalmente, bueno, no normalmente, corrijo, hay muchas instituciones que tienen ya un estándar de diseño para gráficos con unos colores corporativos, en ese caso los utilicen. Sería muy interesante continuar sobre el mismo tema, es muy útil. Sí, realmente daría para un taller porque además no les comenté muchas cosas, pero eso ya va a depender de ustedes si lo quieren. Perdón, y una última que me pasé. ¿Qué tipografía es recomendable? Aquí les digo, una que se lea bien, Arial, Calibri, sobre todo Arial, pero atiendan también a la tipografía que utilice la organización. Yo suelo usar bastante los gráficos de barras y combinado con un gráfico de línea encima. está ok, sí, siempre y cuando apoye. Vale, bueno, ya por, en aras, vaya, en aras a la puntualidad, acabamos aquí, creo que hay una pregunta sin responder, yo me comprometo a enviársela en la presentación que vamos a distribuir. Muchísimas gracias a todos, hemos tenido al menos en la última parte 761 participantes, realmente es increíble el compromiso con la mejora que tienen todos ustedes, ¿verdad? No voy a decir los profesionales del Paraguay, sé que también hay de otros países, pero fundamentalmente son del Paraguay. Muchísimas gracias a todos, saben que nuestro compromiso con estas actividades es siempre por tratar de darles lo mejor. Feliz tarde a todos, feliz noche para los que nos escuchan desde otros sus horarios y ya es de noche y por favor respondan la evaluación de satisfacción que van a recibir en breve. Muchísimas gracias, les esperamos pronto para el siguiente. Abrazos, feliz tarde, noche.